hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más del curso de adobe premiere en este vídeo vamos a ver cómo funciona la interpolación en este caso de tiempo en un clip que es básicamente poder generar o disminuir fotogramas a un clip en concreto esto lo vamos a entender muy fácil con el siguiente ejemplo tenemos una secuencia ahora mismo que está a 24 fotogramas por segundo entonces lo que voy a hacer es importar a la línea de tiempo un clip que está ahora mismo en una frecuencia de 60 fps este de aquí que a la que lo importe ya me está diciendo si quiero cambiar la secuencia en este caso para pasar la secuencia de 24 a 60 ya que el clip tiene más fps que la propia secuencia o si quiero dejarlo tal cual yo le voy a decir de mantener los ajustes entonces ahora podemos comprobar como este clic que hemos agregado a la secuencia está en 60 fps mientras la secuencia está en 23 qué quiere decir esto voy a mutarlo que si le doy al play ahora mismo me está corriendo premier a 24 fps y se ve bien porque porque el clip tiene más fps que la propia secuencia no hay ningún problema si ahora por ejemplo queremos aplicar una cámara lenta recuerda control r para acceder a la velocidad del clip podemos poner por ejemplo 50 que sería la mitad si ahora le damos otra vez al play podemos ver como la cámara lenta funciona perfectamente porque sigue siendo la secuencia a 24 fps el clip como es de 60 si lo dividimos a la mitad se queda en 30 queda perfecto pero qué pasa si queremos por ejemplo dejarlo a un 25 por ciento que sería un cuarto porque queremos reducir todavía más la velocidad hacer una cámara lenta más pronunciada le damos a aceptar y ahora sí que empezamos a ver que los fps se empiezan a repetir veis que va un poco como a trompicones la imagen esto es porque por defecto premiere lo que hace cuando tiene que mostrar una tasa de fps es por encima de lo que el propio clip tiene lo que hace es repetirlo si no se verían de color negro lo que hace es duplicarlos entonces la interpolación la podemos ver si le damos botón derecho encima del clip nos vamos a interpolación de tiempo y por defecto nos aparece el que comentaba nuestro de fotogramas lo que hace es te repite un fotograma en lugar de enseñarte lo en negro pero tenemos más opciones combinación de fotogramas lo que hace es fundir fusionar el fotograma anterior con el siguiente para generar como esa ilusión de que te está rellenando fotogramas pero lo que hace realmente es como una mini transición entre ambos vamos a verlo si lo marco esto se me queda en verde porque ya he hecho una previsualización pero seguramente a ti te aparecerá toda la barra de color rojo porque esto consume bastantes recursos lo que te recomiendo es que selecciones una franja recuerda con la tecla y nos vamos a donde queremos que empiece la selección y con la tecla o marcaríamos veis que yo aquí puedo hacer más o menos pues voy a marcar un poquito más de la franja verde para que veáis el efecto y si le damos a la tecla enter lo que hace premiere es procesar esta vista previa pues como podéis ver ahora queda mucho más fluido aunque hace alguna cosilla rara porque lo que está haciendo ahora como comento es fundir el fotograma anterior con el fotograma siguiente o sea se ve bien la cámara lenta pero parece que sea como una especie de nieblilla que es lo que parece no si os fijáis una vez que no he pausado el vídeo una vez que llega la franja roja se me queda parado premiere y no avanza más ok por último tendríamos la tercera opción dentro de interpolación de tiempo que sería flujo óptico ésta consume muchos más recursos pero lo que hace es interpretar lo que sería el fotograma intermedio en vez de fundirlo interpreta qué es lo que tiene que hacer como en el paso anterior tengo marcada una entrada y tengo marcada una salida voy a darle a la tecla enter para que me haga la previsualización ahora mismo está procesando esto puede tardar un ratillo y como veis ahora mismo está generando fotogramas donde no los hay entre un fotograma y otro la verdad que el resultado es bastante increíble realmente el movimiento de esta escena no es muy pronunciado vale porque ya de por sí venía a una velocidad lenta pero mirad la tasa ahora mismo de fps o sea que bien que de qué fluida queda la imagen pues ya sabéis si tenéis un clip con pocos fps y queréis hacer una cámara lenta hombre siempre es mejor que cuantos más fps tenga el clip de original donde vamos a trabajar mejor pero si nos pasan un material que tiene menos fps es que la propia secuencia que sepáis que de este modo podemos ampliar los y el resultado es bastante bueno como habéis apreciado que os parece espero que te haya servido y nos vemos en la siguiente clase chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto